¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Miren, en este vídeo les voy a decir dónde pueden notarizar un documento aquí en Estados Unidos. No es el mismo dolor de cabeza que pueden tener como se imaginan en Venezuela o en otros países en Europa también es difícil. Es un poco una burocracia que tienes que pagar un top de dinero, pero es alto para poder tener un papel notarizado. O cuando vas a comprar un carro, sabes que tienes que hacer un documento, es un desastre. Aquí en Estados Unidos solamente puedes ir a tu correo local, por lo menos aquí a UPS, a USPS y por 5, de 5 a 20 dólares puedes ir a notarizarlo, por lo menos ahorita. Yo tengo que no utilizar un documento y simplemente yo no lo sabía la verdad. Lo averiguó ahorita por internet, llamé, pregunté, me dijeron si tú vienes, te lo notarizamos y ya, sin problema. O sea, wow, de verdad que es una comodidad demasiado grande. Y te digo, otra cosa que he visto, aquí cualquiera puede ser notario. O sea, tú agarras, haces una aplicación online, este documento, todo el problema, ya, más nada. Y puedes casar personas, puedes firmar documentos, o sea, imagínate una cosa súper easy, súper fácil, que no sé, la verdad vale la pena. Así que están interesados, busquen informarse por internet y háganlo. Y si les hace falta notarizar el documento, ya saben, vayan a UPS, vayan a un USPS Postal. O sea, tranquilamente tienen su papel notarizado, sin tener que buscar un abogado o una persona específica. Nada, simplemente busquen la tienda más cercana a ustedes que les pueda hacer, este, notarizar el documento ya. Más nada, simplemente. Y bueno, otra cosa que tengo que decir, es que para notarizar cualquier documento, necesito tener una IDIC que esté vigente. Yo tenía la licencia inspirada, y entonces ahora tengo que volver a la casa a buscar otro tipo de documento que me sirva para poder hacerlo. Para que sepan y no pierdan su tiempo yendo a notarizar un documento sin alguna identificación vigente. Ok? No importa que sea pasaporte o lo que sea, pero tiene que ser vigente. Ok? Es bueno. Para que sepan. Nos vemos.